La casa productora de cine Lyons Cate difundió un nuevo cartel de cine para promocionar la película Hellboy, basada en los cómics de Mike Mignola, y cuya proyección se postergó para abril del próximo año. El poster muestra al actor David Arbour encarnando al musculoso semidemonio con una espada en la mano izquierda y frente a un escenario en llamas, mientras se lee la frase Legendary of Hellboy. Celebridades. Esta estrella de Stranger Things será el nuevo Hellboy. La imagen revela que la emisión de la cinta ha sufrido un atraso, ya que su estreno estaba previsto para el 11 de enero de 2019, y ahora el cartel señala que será hasta el 12 de abril de ese año. El motivo de la presentación de este cartel es adelantar el panel especial que se presentará en la Comic Con de Nueva York el jueves 4 de octubre, convención a la cual asistirán Mignola y Arbour, así como los actores Mila Jovovich, Yang Sané, Daniel Dayek y Misasa Lane. Dirigida por Neil Marshall, que ha estado a cargo también del Descenso y Juego de Tronos, esta nueva versión del musculoso héroe cuenta que Hellboy se enfrentará a Animwe, una bruja medieval interpretada por Jovovich que tiene como objetivo destruir a la humanidad. Esta será la primera producción del cornudo guerrero que no estará a cargo del director mexicano Guillermo del Toro y tampoco estará protagonizada por Ron Perlman, por lo cual se le considera un reinicio de la saga. ¡Oh! Así reaccionaron las redes por el cambio de nombre de Kanye West. ¡Oh! Así reaccionaron las redes por el cambio de Kanye West.